hola a todos estamos retomando las charlas de trading de los gigantes empezando este 2022 con toda y hoy estoy muy emocionado tengo una charla acompañando juan fernando que es otro miembro de los gigantes y que el día de hoy va a estar compartiendo sus experiencias de trading y más muchas cosas al respecto entonces para no alargarnos empecemos juanfer porque nos cuentas y a la audiencia un poco sobre tu background quién eres y nos vamos yendo bueno qué más son me juan cómo estás bien bien gracias por estar acá no muchas por invitarme muy emocionado pues como de participar del espacio y también pues como para conversar un poco sobre la experiencia pues con los gigantes no pues que te puedo contar un poco sobre mí pues yo soy abogado y trabajo pues en en derecho público pues especialmente pues como en una entidad pública y básicamente pues me dedico como a a llevar procesos judiciales en nombre pues de la entidad realmente experiencia pues en en trading antes de los gigantes cero no tenía nada de experiencia realmente lo poquito que sabía acerca del pues como el mundo del trading y pues como de la economía era lo que uno pues más o menos ve por ahí en las noticias que en una emisora hablan de que el mercado le está yendo bien o le está yendo mal pero de ahí para allá nada más no tenía pues como con mucho contacto con con el tema del trading entonces por eso me parece tan tan bacano pues la oportunidad de que de poder participar pues en en los gigantes ¿Cierto? Correcto Sí Me parece algo que me parece interesante del perfil tuyo es que casi todos o todas las personas que hemos invitado al canal tienen como un banderao muy técnico y vos han sido ahogados me parece bastante interesante porque nos puedes dar otras perspectivas que pronto los invitados que tuvimos antes no entonces también me parece muy curioso que digamos esta es como tu primera experiencia como tal haciendo trading entonces ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue esa primera experiencia cuando entraste a los gigantes o cómo entraste a los gigantes? ¿Cómo escuchaste al respecto? Claro Sí Realmente pues sobre los gigantes yo me enteré pues por uno de los miembros ¿Cierto? Que pues él comentaba sobre el tema del trading con opciones ¿Cierto? Entonces él habla como que no pues mira el movimiento que estamos haciendo o mira lo que está pasando con esta acción muy bacano como esta forma de hacer trading ¿Cierto? Yo lo empecé pues como a escuchar y me pareció muy interesante ¿Cierto? Muy bacano Pues yo antes de entrar a los gigantes como que dos cosas personales mías como para contarles un poco yo pues los ahorros que tenía los tenía en el fondo de la empresa por decirlo de alguna forma ¿Cierto? El fondo de la empresa es muy seguro ¿Cierto? Pero la plata ahí pues no se va a perder pero tampoco va a generar mucho rendimiento ¿Cierto? Entonces cuando empecé pues como a conversar con este miembro de los gigantes él empezó a contar cómo funciona el atletaje y todo eso y yo le pregunté que si era posible pues como participar de los gigantes decirme pues porque además ustedes se caracterizan mucho porque son todos muy buena gente y lo invitan a uno a todo y lo acogen a uno muy bien entonces bacanísimo Entonces cuando empecé cuando entré ustedes me hicieron pues todo el acompañamiento paso a paso de temas muy técnicos Muy técnicos pues como que desde cómo fondear por ejemplo la cuenta ¿Cierto? Que es un tema que no es sencillo No es sencillo pues como abrir la cuenta en el broker todo eso El tema de las divisas bueno Entonces eso me pareció muy bacano pues porque considerando pues que yo no tengo ninguna experiencia en el tema pues para mí era una cosa completamente nueva ¿Cierto? Correcto Y eso también es un aspecto muy positivo de los gigantes Que te brinda a vos mucho conocimiento porque hay cosas que uno nunca ha manejado y le Se lo explican muy bien y uno está aprendiendo a hacer cosas que son muy valiosas, son herramientas muy valiosas para uno, para un futuro ¿Cierto? El hecho de aprender a manejar el broker o el workstation del broker, todo eso, cómo hacer las operaciones Me parece que es una cosa valiosísima O sea, eso es donde lo puede uno aprender Haciéndolo, ¿Haciéndolo qué? Eso, si uno no tiene con quién acompañarse Eso es meterse y darse contra las paredes por decirlo de alguna forma pues porque Es complejo y tiene muchos, muchos aspectos técnicos Tiene una, pues que no Y sobre todo considerando pues que yo soy abogado Yo no es que sea la persona como más Versada como en sistemas por decirlo de alguna forma El manejo de aplicativos y estas cosas Y eso me parece también muy bacano porque Porque por ejemplo me colaboraron pues haciendo Bueno, cosas muy básicas que pero para mí realmente Yo no sabría cómo hacerlas por mi cuenta ¿Cierto? Eso es lo que me parece muy bacano Parece muy bacano Sí, hay como para un par de anotaciones Muy, muy bacano todo eso que mencionas Y como empezando desde el principio Lo que mencionabas de que antes estabas en el fondo De la empresa Solo si recuerdas, recuerdo más o menos cuánto era el rendimiento anual de la inversión O no, qué porcentaje Sí, sí, era algo así como el DTF más un punto Algo así, anual Ok ¿Cierto? Sí, porque algo acá pues para tener en cuenta Es que muchas veces las personas como que se dejan llevar Como que no, bueno, mi dinero está seguro Pero tampoco de pronto están teniendo en cuenta la devaluación O el coste de oportunidad de no de pronto estar invirtiendo ese dinero en otros mecanismos Sabemos que incluso después del COVID Que es algo que tanto hemos mencionado en noticieros Es todo el tema de la inflación Y que estamos experimentando en todas partes Que ya nuestros pesos o dólares, no importa Con los mismos que tenemos podemos comprar menos cosas O sea, precio de gasolina, alimentos Etcétera, etcétera Entonces yo creo que ahí hay como mucho para Mucha tela por cortar Para educar a la gente Que no necesariamente como decimos Estos fondos de inversión tan seguros Pero con unas tasas de rendimiento tan bajitas Pueden ser incluso peor Que digamos tomar de pronto un poquito más de riesgo O aprender a tomar riesgos O de pronto aprender sobre otros instrumentos de inversión Sí Sí, no, y realmente el tema de tener los ahorros Que también están en dólares También es un tema Correcto Que le da uno un poquito más de tranquilidad Pues En mi caso en particular Pues El solo hecho del cambio de moneda Pues me ha mantenido como Pues como con los ahorros fuertes Por decirlo de alguna forma Pues como Correcto Como de una forma sólida Porque pues En este periodo en que empecé con los gigantes Pues ha habido una variación muy grande ¿Cierto? Entonces Eso también hay que tenerlo en cuenta Es que no es lo mismo ahorrar en pesos Que ahorrar en Y eso Sí Y eso lo hemos mencionado ya varias veces Pero yo creo que vale la pena Volverlo a traer a colación Y es el tema de que Vos podés ser muy juicioso Ser muy organizado Pero si de pronto Estás completamente expuesto A una sola moneda Digamos en el caso de nosotros Pesos colombianos Una mala administración del país Países como digamos Con economías tan inestables Digamos que uno se puede ver altamente afectado Por factores completamente ajenos y externos a uno Entonces yo creo que vale mucho la pena Como mínimo diversificar ahí Tener esa inversión que vos mencionabas En dólares Como para mantener un poquito más El poder adquisitivo Sí No total Pues en las personas Yo no he notado demasiado O sea fue impresionante lo que pasó Pues Quizás por el momento Pues en el que entré a gigantes Pero de todas maneras Y el solo hecho de tener Ese tema pues en dólares Es una ventaja Que uno tiene muy bacana En este esquema pues de inversión Que trabajamos Sí Y ya lo otro que mencionabas Me pareció muy interesante Es el tema de lo importante también Que es aprender cómo manejar Estas herramientas de los brokers Las plataformas Saber entrar bien las órdenes Porque lo que veníamos hablando Antes de la sesión Que la experiencia Y empezar a hacer las cosas Realmente es lo que hace el maestro Y que realmente Cuando uno va a empezar a hacer trading Vos vas O sea Vos tenés ¿Cómo te volvés Un buen trader? Es haciendo trading Aprendiendo de los errores Aprendiendo a manejar las herramientas Entonces Sí valoro mucho Eso que nos dijiste Sobre el acompañamiento Que hicimos al principio En la comunidad Como para asegurarnos De O tratar de Enseñarle a las personas A los miembros Cómo ingresar las órdenes Y tratar de minimizar También el riesgo De que una orden Se ingrese mal Porque sabemos que Sabemos que en las opciones Hay una diferencia muy grande Entre comprar Entre vender Entre el número El número de contratos El contrato El strike La expiración Y ya que estoy mencionando eso ¿Cómo te ha parecido Ya como tal? O sea Como instrumento financiero Las opciones O sea Vos qué pensabas antes Cómo fue ese proceso Y qué pensás ahora No O sea Yo de opciones No tenía ni idea O sea Antes de que Este amigo Pues de los gigantes Me empezara a pasar Las opciones Yo ni idea Pues Uno más o menos Si escuchaba Pues que como Qué bueno Qué derivados Y cosas Pero uno No entiende Uno no entiende Esas cosas Lo bacano Pues precisamente Lo de gigantes Es que Pues a uno Le explican Al detalle Y es un lenguaje Muy simple Que eso También es muy Pues para mí Por ejemplo También que Hay que tener en cuenta Que nosotros Pues lo que estamos haciendo Se maneja como En los términos técnicos Están en inglés ¿Cierto? Esa también es un tema Pues que de pronto Es una Pues puede generar Una dificultad En la comunicación Pero Realmente El proceso Que yo tuve Con ustedes Era Empezar Como Como uno aprende Todo ¿Cierto? En la vida Uno aprende Primero Copiando Sin entender De pronto Muy bien Qué está haciendo Pero pues Tratando Como de Coger esa parte Mecánica Primero Cómo se hacen Las cosas Y después De copiar Y copiar Y copiar Uno va aprendiendo Y entendiendo Qué es lo que está haciendo Y ya va empezando A ganar un poquito Más de autonomía Y empezando a tomar Como más decisiones Eso es lo que me parece Bacano Porque uno termina Con herramientas Para Para tomar decisiones Porque no todos Estamos en la misma Situación ¿Cierto? Cada quien Tiene que tomar Sus propias decisiones De acuerdo a su portafolio ¿Cierto? Sí Y ese nivel de autonomía Pues finalmente O sea Yo no estoy diciendo Que yo sea el más versado Pues para tomar decisiones Pero Por lo menos Yo sé que yo ya Tengo un poquito De herramientas Para entender Que de pronto En tal En tal Movimiento Que vamos a hacer Para mi portafolio Es mejor hacerlo De esta manera Y uno se aparta Un poquito De pronto De la estrategia Lo ajusta O no para sus necesidades Pero eso está muy bien Entonces creo que Ese ha sido el proceso ¿Cierto? Y obviamente Pues porque Realmente la comunidad Es muy abierta Pues a que uno Uno hace preguntas Y todo el mundo Sale ahí A A responder ¿Cierto? Y además Porque no todos Tenemos pues La La verdad Por decirlo de alguna forma Entonces eso me ha parecido Muy bacano Muy bacano Pues para mí Sobre todo para mí Que yo siento que a veces El tema de los aplicativos Por ejemplo Me desbordan un poquito Yo siento que el acompañamiento Ha sido muy bacano Pues y que Uno va ganando Como confianza Y va aprendiendo Como a hacer cosas Más complejas Más complejas Y eso es muy positivo Sí La idea Cuando nosotros Iniciamos los gigantes También era Es precisamente eso Educar a las personas Enseñarle Que existen Otros instrumentos Financieros Y algo que vos Mencionaste Sobre Todos tenemos Una Digamos Un portafolio Todos tenemos Una situación Diferente Y todos tenemos Una personalidad Diferente Y un perfil De riesgo Diferente Entonces también Eso es como Nosotros Probeber Como esto es lo que Estamos haciendo Estas son las motivaciones O estas son las razones Por las cuales Lo estamos haciendo Y como digamos Tratar eso Como una columna Vertebral Como de Esta es como La base Las enseñanzas Y ya que cada persona Aprenda A tomar decisiones Que yo creo que es Altamente importante Como adquirir Esa destreza Y tal vez De pronto Aprender A A uno A tomar un poquito Más de riesgo Digamos en la vida Como A Embrace El riesgo Es como Abrazar El riesgo Como Es como Y ser consciente Del riesgo Que es que la gente A veces no entiende Que es que Usted Está siempre En un tráfico Del riesgo Usted cuando está en la calle Está corriendo riesgos Exacto Usted cuando está manejando Está corriendo riesgos Usted cuando está invirtiendo Está corriendo riesgos Lo importante Es ser consciente Del riesgo Y aprender a manejarlos Exacto Que la gente No sabe No lo sabe hacer ¿Cierto? Exactamente Es eso que vos mencionas Es este es el riesgo Saberlo de entrada Para que a uno No se le vengan Como esas sorpresas Como Ay Yo no sabía que esto podía pasar O nunca consideré Este escenario Entonces es Estos son los riesgos Lo que vos decís Y aprender a mitigarlos Tenerlos en el plan Que no sea una Una sorpresa Entonces yo creo Que eso es un gran Digamos que Para todos los que han estado Me parece que es un Un atributo Que se puede extender También No solo al trading Sino que se puede aplicar A muchos aspectos de la vida Es como tratar de analizar Los escenarios Y estar preparados Para lo que pueda pasar Como aprender Es como ser más estratégicos Eso es un entrenamiento De disciplina O sea usted ahí está Ejercitando disciplina La disciplina De ser pues Como un poquito Más racional Bajarle a las emociones No dejarse Controlar por las emociones Porque Pues eso es para arriba Y para abajo Las emociones Lo pueden llevar Pues en un buen momento El mercado Las emociones Lo pueden llevar a uno También a tomar malas decisiones Y en un mal momento El mercado Las emociones También lo pueden llevar A uno a tomar Malas decisiones Pienso yo El ejercicio Es entrenarse Pues entrenarse Para no Para no olvidarse Pues de De no dejar De controlar Por las emociones Y mantenerse Como racional Y controlando El riesgo ¿Cierto? Y bueno Esa también es una De las decisiones Que uno aprende Pues en En los gigantes ¿Cierto? Porque finalmente Cada quien es dueño De su portafolio Y corre riesgos Incluso yo he corrido Pues como riesgos Por fuera De lo que es El core O lo que hablábamos Es core Y Y la experiencia Que nos acaba De correr esos riesgos Es súper valiosa Es muy valiosa Esto Es muy importante Sí Porque yo creo Que uno empieza a ver Ah como Ya O sea Entre más riesgo Tomás Pues también Vas a tener Una recompensa mayor O una pérdida mayor Entonces es muy Interesante empezar A evaluar Como todos esos escenarios Como ah Yo ya entiendo De pronto Por qué En ese trade Y no hicimos esto Es porque Esto puede pasar Y como siempre Tener muy Yo siempre Siempre que voy a entrar En un trade O que estoy planeando Un trade Yo trato de ponerme Del lado De la otra persona Digamos en el caso De si estoy vendiendo Un contrato ¿Quién me lo podría Estar comprando? Y cuál es como El interés Que pueda tener En comprármelo Como por qué Que podría Estar pensando Esa institución O ese otro trader Que está del otro lado O sea Siempre como Tratar de tener Esa empatía Con la persona Que digamos Estamos haciendo El negocio Y después de evaluar Y después de evaluar Lo que de pronto Puedes estar Están pensando Y lo que uno está O sea Tratar de mirar Toda la situación Tratando de quitarse Uno un bias ¿Cierto? Decidir Ok Por esto estoy entrando Yo Tal vez Estas son las motivaciones De esta persona O entidad Y listo Estoy bien Con ese riesgo O lo que pueda pasar Los posibles escenarios Que se puedan desencadenar Claro Y eso es lo que uno va aprendiendo Eso es lo que uno aprende Con ustedes Es porque Realmente cuando Cuando uno entra Pues para ser muy honesto Uno cuando entra Uno no sabe Que está pasando La primera llamada Yo estaba Demasiado perdido Yo pero Además porque también Pues entender primero Pues el Vender y comprar Y la diferencia De vender y comprar Y la diferencia Entre Un put y un call Pues no es algo Que uno Automáticamente Lo entienda muy bien Entonces Mira que el proceso Es bacano Porque uno parte Como esas cosas Como herramientas Muy básicas Algo muy básico Y luego va avanzando 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 Sin decir pues Que yo ya sea Pues el mejor Trader Que no lo soy Yo creo que yo todavía Pues No sé Cómo 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 decirlo Como soy muy novato Pues en el tema Del 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 trading Pero de todas maneras Pues yo creo que ya tengo Como herramientas Por lo menos Como para Para empezar A gestionar un poquito Mejor mi riesgo Y mi portafolio Excelente Y cómo te sentís Que ha sido Como digamos O sea Cómo te sentís A la hora De operar Como tal Como digamos No sé Tomar tus propias Decisiones Pues no he tenido No he tenido Como Como decirlo de esta forma Como Etapas De miedo intenso O de emoción Intensa No No he tenido Como esas Como que Huepucha Se me fue todo O huepucha Me volví millonario No No he tenido Como esas Esos dos Pero uno De vez en cuando Si tiene Como que Se enfrenta Como a decisiones Bueno Queda para acá Me da un poco De miedo Y también Hemos tenido Otro lado Donde hemos hecho Unos Operaciones Muy bacanas Entonces Entonces Eso también Yo sé que nosotros Comeramos mucho Sobre como que Entre más aburrido Sea Pues mejor Cierto Porque Estamos como Mirando Es una maratón No es un sprint Cierto De alguna forma Correcto Pero de todas maneras Sí De todas maneras Eso también Uno se lo puede Uno también lo puede hacer Pues de vez en cuando Que encuentran una Una No sé Un contratico por aquí Un contratico por allá Un contratico Sí Pero sin exagerarse Pues Diciendo Muy idios Y entendiendo Que sonríeme Todo eso Entonces Bacano Y cuando siento Pues que no Que no entiendo Muy bien Que es lo que está pasando Pues yo acudo A vos O a alguno De los Miembros Del grupo Y siempre Pues Ahí muy Muy prestos A ayudarme A sacarme De dudas Pero lo más bacano De todo Es que uno También está aprendiendo Pues como A mantenerse al tanto De los acontecimientos Del mundo Porque finalmente Nosotros A eso nos impacta Pues en nuestra En nuestra Entonces Es muy bacano Hacer esa conexión Como que Ah los eventos Del mundo Están Influyendo En lo que nosotros Estamos haciendo Y eso lo vuelve Pues aún más interesante Estamos discutiendo Sobre cosas Y ese tema Me gustaría De pronto Hacer un poquito De énfasis En eso Que acabas De mencionar Porque creo Que no lo habíamos Mencionado Tan explícitamente En las charlas Y es precisamente Que no es solamente Porque es que uno No solamente Está viendo La noticia Porque pues finalmente Yo noticias He visto toda la vida El tema es como Uno está ya Como en Entendiendo Otra capa Que uno Desconocía Por completo Porque es que Es como decir Como el El mundo financiero Es una de las capas Como el Del gran No sé como decirlo Pues pero como el Gran Esquema De las cosas Y el esquema De las cosas Del mundo Pues como que Todo está Todo está conectado Cierto Entonces Es un aspecto Que uno Antes lo veía Como muy separado Pero ya Como ya sabe Uno que todo Está conectado Y eso le agrega Como un sabor Especial Como a lo que uno Hace Es como Muy bacano Entender eso Sí, sí Como se dice Acá como Skin in the game Como Estos eventos Ya están teniendo O sea siempre Yo digo que Para todas las personas Tienen un impacto Directo o indirecto En el caso de nosotros Es un impacto directo Porque lo estamos viendo Digamos En nuestros contratos En nuestros En los portafolios En los portafolios Se mueven Se bajan Y también Es como Tratar de leer Como toda Esa geopolítica Y uno tratar De tomar Un poquito más El control Así Esos eventos Obviamente Uno Se salen del control De uno Los eventos Como tal Pero vos Puedes de pronto Empezar A tomar Una posición Cierto Como Yo veo Esta situación Así Entre estos dos Países O lo que sea O el tema De la inflación No sé qué Para mí eso Tiene sentido Y entonces Uno ya empieza A educarse Como estas son Formas de defenderme Ante Como tratar de decir Ah, esto sí va a pasar Yo creo que esto sí puede pasar Entonces voy a De pronto a tomar Una posición defensiva Y voy a hacer Este trade Para de pronto Defender un poco Mi portafolio Entonces Yo creo que Esa parte De como Manejo de portafolio Estrategia Riesgo Y mantenerse Al tanto De lo que está pasando A mí se me hace También Fascinante O sea No es solo Desde el punto De vista Necesariamente Netamente Financiero Pero también Como De cierta manera Como un juego De estrategia Sí Cambia tu forma De ver el mundo Totalmente Sí es como O sea No sé cómo expresarlo Es como que Si hubiera Desbloqueado Una nueva capa De complejidad En la vida Como que Pucha O sea Ya Sí Pues por Ponerlo De alguna forma Como que uno Pucha Y También le ayuda Como vos decís A asumir posiciones O sea Uno ya Comprendiendo más El impacto Y uno se vuelve De pronto Lo ayuda a uno A construir Su propio criterio De alguna forma No solamente Por el tema De lo que está Pasando en el mundo Sino también Para cómo manejar Tu portafolio Y pensando Futuro Cierto Como que bueno Ya sabemos Que estos eventos Que creíamos Tan lejanos Pueden suceder Porque como uno No estaba En el mercado Cuando sucedieron Uno los veía Muy lejanos Y uno no creía Que el riesgo Existe Pero eso Lo hace uno Verle el riesgo Uno va Adaptando Precisamente Su estrategia De eso Y lo hace Consciente Del riesgo Lo que yo digo Es que la gente No es consciente Del riesgo El riesgo Siempre está ahí Pero No es consciente Del riesgo Pues uno no le faltó Nada en la vida Cierto Afortunadamente Pues hablando Pues del aspecto Familiar No es que Seamos ricos Ni nada Pero pues Uno viviendo En el país Donde vive Pues el hecho De que no le falten La comida Pues ya Es un logro Muy grande Si o qué Pero como uno No está En el mercado Uno no entiende Uno Listo De las hipotecas La crisis hipotecaria De Estados Unidos Pues eso No le impactó A uno Entonces uno No es consciente De que eso puede pasar O sea No es consciente De que uno Y eso hace parte Del proceso De pues De volverse adulto Desafortunadamente Es como de crecer Si era uno Quedarse pequeño Pero no La vida No es Sí Y algo ahí Para tener en cuenta Es que Si uno Digamos Y esto es lo que yo pienso Pues es como Es fácil pensar Que eso no lo afecta a uno Porque claro No tienes esas inversiones No estás haciendo trading Pero sabemos que esos eventos Macro Tienen un efecto En todas las personas Y yo creo que Especialmente En países Como el de nosotros Donde no existe Como esta cultura De hacer inversión Estar más al tanto De lo que está pasando De entender Por qué pasan las cosas Digamos que eso También se ve reflejado En nuestra En la devaluación De nuestra moneda O sea Yo todavía me acuerdo Cuando el dólar Estaba a menos De dos mil pesos Ya lo hemos visto Por encima De los cuatro mil pesos Entonces Si tiene un impacto Y uno de los impactos Puede ser Reinflación O sea Ese es como El más directo Y también Que cada vez Puede ser más difícil Para una persona Por así decirlo Salir de esa carrera Como se dice En la calle Como la carrera De la rata Que uno siempre está Ahí tratando Vivir cortico Como se dice El mes a mes El mes a mes Y que te sentís Como ahogado Entonces ahí es Donde se ven Esos impactos Desde mi punto de vista Esas economías Que digamos No te dejan salir a flote Que te mantienen Ahí prácticamente Amarrado Por así decirlo Amarrado Tienen un impacto Tienen un impacto Solo que no lo estás viendo Ahí en el En el portafolio En el dashboard Pero tiene un impacto En todo Tiene un impacto Sí Sí Es verdad Sí Por eso Sí Por eso es tan Tan valioso Lo que Nosotros hacemos Pero yo valoro Sobre todo También es como El tipo de personas Con las que estamos ¿Sí me entiendes? Porque es bacano Porque son personas Muy abiertas Que Pues Tienen conocimiento Y están como Dispuestas a compartirlo Y eso no es tan Tan común En la calle ¿Cierto? O sea Las personas En el grupo Son Son muy abiertas A ayudar Y eso Me parece Súper positivo Pues Súper positivo Hermano Y gracias Gracias por mencionar eso Y pues lo voy a mencionar Acá en el canal Y es en serio Que cuando nosotros Empezamos con los gigantes Genuinamente Es también mostrarle Principalmente A las personas En Latinoamérica De hecho La comunidad Y el servicio Está enfocado El core Es gente De Latinoamérica Donde digamos Falta esa Esa educación Y mostrarle Como que vea Es que simplemente Venga Edúquese Entienda Qué es Y ya tome Sus propias decisiones ¿Sí o no? Es como Muchas veces Las personas Dejan de digamos Salir financieramente Adelante Muchas veces Pues siempre Y ya Acá siendo un poquito Como más filosófico Al final del día Es el tema de educación De entender las cosas Demostrar Es que eso Cuando uno Cuando yo descubrí Las opciones Me la Como que Ah Bueno O sea ¿Qué es eso? Porque Porque digamos Lo que siempre hemos dicho Como Que tus Inversiones Sean Consistentes Y alineadas Con tu perfil De riesgo Y para mí Ese es uno De los De las propiedades Más interesantes De las opciones Y es que vos Podés Ajustar Tus retornos Basado En tu perfil De riesgo Entonces Si vos no Queres tomar Mucho riesgo Puedes empezar A tener Como unos Ingresos Semi Pasivos Constantemente Que eso Yo Que son muy Poquitos los Instrumentos Que te pueden Dar eso Con esa Tranquilidad Sí Total O sea Lo que yo veo Es que El tema De las opciones Se puede aplicar Como a todas Las estrategias Que vos tengas Usted puede Combinar eso Si usted quiere Tener de pronto Lo que ustedes Me han explicado Esto no es que yo Lo sepa Yo lo he entendido Con ustedes 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 pueden Tener una acción A largo plazo Y Y de cierta Forma Pues como Sacarle un rendimiento A través de las opciones Por ejemplo ¿Cierto? Y eso Porque mucha gente Simplemente Compra la acción Y la deja quieta Por un montón De tiempo Y la opción Te da Las opciones Te dan Una estrategia Para Bueno Vamos a ver Cómo trabajamos Esto Para no dejarla Quieta Nos parece Bacanísimo O sea No hay cosas Que uno no O sea Permite creatividad Es casi que Como un tablero De ajedrez Donde vos Puedes jugar Muy agresivamente O a la defensiva No tienes que hacer Trading todos los días O sea Es que tiene Combina el tiempo Es absurdo La libertad Es que es Impresionante Puedes hacer Desde las jugadas Más sencillas Hasta los esquemas Más complejos Que uno se puede imaginar O sea Eso es Lo Lo bonito De las opciones Por decirlo de alguna forma Yo apenas Estoy comprendiendo Lo más básico Por decirlo de alguna forma Pues Sí Pero Pero como muchos Traders De opciones Dicen También Como vos tenés Como acceso A todas esas variables Y a todas esas posibilidades Muchos errores En los que incluso Traders Que tienen mucha experiencia Caen Es que Por tener tantos Tantas herramientas Empiezan a construir Estrategias Extremadamente Complejas Y muchas veces Las estrategias Más sencillas Son las más rentables O sea Hay menos variables Para Que se deben Monitorear Entonces El mero hecho De vender un call O vender un put O sea Puede ser mejor Que Todas esas estrategias Tan complejas Que Las que Digamos Ciertos traders Pueden caer Sí Sí Es verdad Es verdad Por ejemplo Pues Para poner un ejemplo Yo veo unos mapas De calor Que yo no sé Que hacen una proyección De la Probabilidad Del éxito De la Estrategia Yo digo Pucha No Eso es otro nivel Yo creo que Para uno Es Ir empezando Con las cosas sencillas Si no Más adelante Si uno cree Que puede manejar Algo más complejo Lo hace Pero lo que vos decís Es cierto Creo que El hecho de que Estemos eliminando Tantos variables Pues finalmente Nos ayuda a controlar El riesgo Porque entre más variables Mayor el riesgo Correcto Podemos monitorear Pues las variables Entonces es muy bacano No bacano Y pues yo Finalmente pues Es como que Una vez que uno ya Vio el mundo de las opciones Uno ya No vuelve atrás Correcto Es casi que De una forma De una forma positiva Es como una Adicción De una forma positiva Porque es que vos Ya ves que podés De nuevo Ya lo mencionamos El poder tomar decisiones Y ver todas las dudas Ahí Y algo Que tienen las opciones Que es como Tener el plan O sea Como tienes Tus atributos De cuándo expira Cuánto te van a pagar O cuánto estás pagando Cuánto sería el colateral Etcétera Etcétera Que ya está fijo Ahí En el momento Que vos entras En el trade A mí me parece Que también Te ayuda a vos O sea Esa propiedad innata Hace que Digamos Seas un poquito Más organizado Y estratégico Más consciente Más consciente Sí Más consciente Sí Pues porque Finalmente El valor agregado Es que Pues sí Usted puede meter La plata En un fondo O buscarse un banco Que le invierta No la plata Y ese banco Te va a cobrar Por esa inversión Pero usted No va a tener La conciencia De lo que está haciendo No va a saber Qué está pasando Eso sí Lo tengo muy claro No va a saber Qué riesgo Está corriendo Usted va a estar Ajeno al riesgo Usted no entiende Qué es lo que está pasando Y finalmente Usted le está entregando Un tercero El control Sobre su Total Sobre su Inversión Total Y algo de lo que Yo sí estoy Completamente convencido Y acá para hacer énfasis Es que en los gigantes Nosotros estamos Mostrando Y enseñando Lo que nosotros Estamos haciendo Pero cada persona Maneja su portafol Y toma el control Que eso es fundamental Porque yo estoy convencido Digamos En todos los años Que he hecho trading E inversiones Que nadie 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 Te va a cuidar Tu dinero Y tus inversiones Como vos mismo O sea El ser humano Ya de por sí Es demasiado Selfish ¿Cómo es que se dice eso? Como demasiado egoísta El ser humano De por sí Ya es muy egoísta Y muy egocéntrico O sea Nadie está pensando Más como vos Que vos ¿Cierto? Sí, claro Y eso Y eso aplica Para el dinero O sea No es lo mismo Tomar tus decisiones Y tomar el control De tu portafolio Que tomar decisiones Por digamos Otra persona O manejar el dinero De otra persona No es lo mismo Sí, no, no No es lo mismo Como uno Lo que vos decías ahorita Pues como Uno estar Tener el pellejo En el Ajá Ahí en el En el En el mercado Porque pues Usted está sintiendo Lo que está pasando Entonces usted Va a ser más consciente Eso es lo más importante Un tercero Pues un tercero Es Es un poquito más Por decirlo de alguna forma Frío Y no va a valorar Cosas que vos De pronto Si te importan Y si creías Que era importante Pueden manejar Entonces Muy chévere Yo Pero sin embargo Yo sí creo Pues lo que vos dices Empezando De la conversación Que uno Debe Pues como Diversificar Siempre O sea No todo Puede estar en todo En el mismo En el mismo lugar Eso también es muy importante Entonces Esa es la disciplina Que estamos tratando De construir Correcto Y algo acá Pues como para hacer énfasis En caso de que Cabe un poquito De confusión Para la audiencia Es que O sea Cuando decimos Tomar el control No significa Que invertir En ciertos fondos No tenga sentido Obviamente Lo que queremos decir Yo estoy invirtiendo En este fondo Porque Entiendo Que es lo que hacen Entiendo Cuál es la estrategia Y digamos Poder tomar decisiones Como me quiero salir En cualquier momento Listo Me puedo salir Y cambiarme A este otro fondo Diferente O vender un contrato Acá O allá No estamos diciendo Necesariamente Que entrar en un ETF En un fondo No Para nada Es como De pronto Entregarle Que yo le entregara Mi plata Digamos A Juanfer Para que me la Me la maneje Yo creo que Idealmente Y es algo Que falta En todas partes Es como No venga Yo puedo Aprender a manejar Mi dinero Me puedo educar Puedo entender los riesgos Y esas son las decisiones Que yo voy a tomar Sin que las tome Otra persona Por vos Pienso yo Claro Sí No eso me parece Muy importante O sea Que finalmente Es que Lo bacano De todo esto Es que Yo creo que En otra época Las personas No podían tener Ese nivel de control Que ahora pueden tener Antes Ustedes antes Tenían la opción De irse Para una institución Financiera ¿Cierto? Y ellos Eran los que O sea La única forma De llegar al mercado Era a través de ellos Y finalmente Y finalmente Eso generaba Pues una Pues una especie Como de monopolio Y yo pienso Que en estos tiempos Todo lo que está Ocurriendo Está democratizando Por decirlo de alguna forma El mercado Total Porque cualquiera Puede llegar allá Y aprender Cualquiera puede llegar allá Y quemarse También También hay que ser consciente Y pues Entonces por eso Hay que estar Siempre Muy cauteloso Educarse Y bueno Y darle Eso que mencionas De quemarse También Y yo creo que Eso pasa mucho Del lado del comprador De opciones Principalmente Para las personas Que están empezando Que si no se educan Y no entienden El riesgo Es que Al final del día Educación Van y queman Las cuentas Porque ya he escuchado Historias fuera De los gigantes Pero sí De personas Que digamos Es impresionante Cuando uno ya Ha hecho esto Por tanto tiempo Y todos los miembros De los gigantes Ver como Digamos Hay personas Que entran En algunos trades Por fuera Y digamos Que terminan Que al final del día Se preguntan Pero por qué Perdí todo Y para uno Es tan claro Ver ya ese riesgo Pero O sea Uno Cuando lee La historia Cuando la persona Le está contando A uno Uno ya sabe Uno ya sabe Ese es uno De los riesgos Alerta roja Esto puede pasar Y la persona Completamente Lo ignora Como que no tenía Ni idea De que eso podía pasar Sí, sí Por eso te digo Ahí la decisión Fue una decisión De emociones Faltó la racionalidad Como que Analice todo Analice todo Lo que estás viendo Obviamente Yo no digo Que usted No deba Hacer apuestas Donde está En todo O en nada ¿Cierto? Pero lo que usted Sí debe estar consciente Es que el nada Es una posibilidad Y siempre que usted Esté consciente De ese riesgo Y que sabe Que lo está tomando Pues está bien Usted puede tomar Ese riesgo ¿Cierto? El problema Es cuando usted cree Que ese riesgo Es inexistente O es una mera Posibilidad Que no sea materializado Es donde usted Empieza a tomar Mala decisión Es donde usted Empieza a ver Que está corriendo Riesgos innecesarios Entonces es bacano Como te digo Eso es lo que Uno va aprendiendo Con la experiencia Eso no se aprende Leyendo libros Eso es Hay que darle Con la práctica En los eventos Tirarse Como se dice Tirarse al ruedo Que era lo que Veníamos hablando Antes de que empezáramos La sesión De que sí En las universidades Y en los libros Digamos Te prestan Como esas bases Y esto Aplica no solo Para el trading Sino para todo Pero al final Del día Uno adquiere La destreza Es ya Haciendo las cosas Haciendo Total Total Sí No Eso es Eso es muy claro Es muy importante Leer Es muy importante Estar pues Como actualizado Y La universidad Le da unas herramientas Muy importantes ¿Cierto? Pero yo pienso Pero yo pienso Que uno Uno se hace Uno se forma En la práctica Haciendo Haciendo Ahí es donde Uno crea Las habilidades Que uno necesita ¿Cierto? Finalmente Usted va aplicando Lo que aprendió En la universidad Lo que aprendió Leyendo Pero Es haciendo No es solamente Leyendo ¿Cierto? Que hay que leer Sin duda Sin duda Yo ahí voy Pues ustedes Recomiendan Hay unas lecturas Y Yo voy leyendo Así Poquito a poquito El libro Y uno se lo va Saboreando Porque es muy bueno El libro Que ustedes Recomiendan Pues que Rookie's Guide Two Options Sí 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 Ese Es muy bueno Muy bueno Porque tiene ejercicios Prácticos Te enseñan estrategias Muy bacano Muy bacano Ese lo voy a dejar Ese ya lo hemos mencionado De todas formas Lo vamos a dejar En el video Era Y Digamos Lo que vos mencionas Te lleva como De la manito Como Desde lo más básico Hasta lo más complejo El libro Se disfruta mucho Si usted lo lee Mientras va haciendo No es como para Ah no Me lo voy a leer Antes de empezar a hacer No 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 Porque es que Yo a veces Como que leía cosas ahí Que no había hecho Y era difícil Comprenderlo ¿Cierto? Pero una vez Uno Hacía algo parecido Un collar O algo así Uno comprende Un poquito más Lo que está diciendo El libro Y se lo disfruta No es un libro Para sentártelo A leer en una semana No Para nada Es como para Leértelo Despacio Y mientras uno Va practicando Pues Y ahí vamos Y cuéntanos Digamos que Para llevar el control Del portafolio El control De lo que has Del rendimiento ¿Cómo te ha parecido Como la aplicación web De los gigantes Que es lo que Digamos la herramienta principal Que nosotros utilizamos No Una belleza Una belleza En estos días Pues que hicieron El tema Del ¿Cómo se llama? Del del importer El broker Reporta Los movimientos Que uno hace en el día Y eso se carga Automáticamente La aplicación Eso Ya O sea La aplicación Ya era muy sencilla Pues Sobre todo yo Que soy un abogado Que no es que tenga Como los mayores Conocimientos En esos temas Pero Ya la aplicación Era muy sencilla Y con este tema Se hizo mil veces Más sencillo Y El tiempo Pues Que le tienen que invertir Uno Realmente es muy poco Y Y Y le ha ayudado A administrar demasiado El El portafolio Entonces Me parece genial Esa aplicación Excelente Que para los que Acá haciéndole un poquito De publicidad Y vendiéndola Es un diferenciador No solo No solo el tema De Digamos Todo el acompañamiento De trading Pero un diferenciador De los gigantes Es como también La aplicación Que nosotros tenemos O sea Recordemos que nosotros Tenemos un background De ingeniería De sistemas Entonces Podemos combinar eso Para implementar En la aplicación Digamos Nuestras Nuestras estrategias Y que digamos Saber Es que de nuevo Para mí Es clave El saber Qué está pasando Tener claridad De cómo estoy yo Cómo está mi riesgo Cómo está mi rendimiento Y por eso Digamos que Un servicio Al que Acceden Los miembros De los gigantes Es precisamente Esa aplicación Que sí hermano Esa aplicación No existe En ningún otro lado Es la aplicación De los gigantes Y es un diferenciador Bastante grande Para todos nuestros Para todos nuestros miembros Sí Es muy sencillo Hacer el seguimiento El portafolio En aplicación Eso es una ventaja Absurda Para uno que no tiene Tantos conocimientos Es buenísima Es la herramienta Te ahorra demasiado tiempo Porque yo sé que Y estoy convencido De que muchas personas De las que nos puedan estar viendo Pueden llevar el control De sus portafolios En hojas de Excel Yo lo he hecho Excel es una herramienta Exageradamente poderosa Exageradamente poderosa Es muy buena Pero ya llega un momento En el que se puede convertir Bastante complejo Llevar el control De todo Digamos de tu estrategia Como tal O sea te toca Y nosotros lo hicimos Te toca importar macros Y se puede salir Ahí está Se puede salir Complejo Es complejo Mientras que ya nosotros Podemos quitarle Esa complejidad A la persona Tenga que hacer todo eso Y en nuestra Nuestra aplicación web Que nos da pues Mucha más Flexibilidad Para llevar el control De todo Así es Es una gran ventaja La verdad Y ha facilitado mucho El trabajo Excelente Esa es la idea Que también ahorre tiempo Ahorre tiempo Y también que nos ayude Digamos A obtener mayores rendimientos También porque Al final del día El acceso a la información Y por eso Las empresas pagan Tanto por la información Es saber Cuál es la situación Actual Cuánto riesgo Puedo tomar Que eso nos ayuda La aplicación Hasta dónde puedo Vender contratos Cuándo tengo que parar Cuánto porcentaje Tengo en cada Digamos en cada salida Desde los contratos Estoy utilizando Un lenguaje un poquito técnico Pero al final del día Es eso Si vos no sabes Dónde estás parado Pues es muy difícil Tomar decisiones Si vos sabes Este es el tablero Este es el marcador actual Estos son los jugadores Que tengo Ya vos podés Estos son los que tengo Digamos en la banca No sé qué Vos podés ya empezar A tomar decisiones Claro Es el que le ayuda a uno A crear la disciplina Es aplicativo Porque es donde uno sabe Estoy en estos límites Tengo tanto allí Entonces Tengo que ser un poquito más Más tranquilo O por lo menos Saber que lo que estoy tomando Es un poquito más de riesgo Entonces bacano Y lo Condensa mucha información Importante para tomar decisiones En una forma muy fácil de leer Entonces Está súper bien Y sobre todo para mí Pues que yo Que tengo un trabajo De tiempo completo No tengo mucho tiempo Como para Dedicarle pues A estos temas Eso me implica mucho A mí la vida Bueno Pero hablemos un poquito Sobre ese tema O sea Vos tenés tu trabajo De tiempo completo Pero también estás En los gigantes ¿Cómo ¿Cómo has aprendido La necesidad de tener que conectarse En la sesión de ese día? Que uno no puede Y pues Si te puedes atrasar después Entonces Ha sido realmente Muy sencillo Muy Muy fácil de seguir Pues por lo menos Para mí Que a veces El tiempo que dispongo Es más bien Poco Eso me parece muy bien O sea que básicamente Lo que nos estás diciendo Es que no necesariamente Hacer trading Sobre opciones Te quita tiempo De tu trabajo O digamos Que no interfiere Con tu trabajo De tiempo completo No 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 interfiere Para nada Para nada No El tiempo que se requiere Es Es Pues es muy razonable Es poco Realmente ¿Cierto? Y Ya lo extra Que usted le quiere invertir Para su propio tiempo También lo puede hacer Correcto Lo lee Bacano Y todo eso Porque Finalmente Lo bacano Es que hay gente Que se va a encarretar O sea pues como que Se va A A interesar mucho Por ese tema Y Y es inevitable Inevitable Uno empezar Como a profundizar En otras cosas Que pues Que no son necesarias Pero todo lo vuelve Más Más bacano Por decirlo De una forma Más interesante Si eso empieza También a ser Diría yo Un Como un hobby Productivo En mi caso Pienso que es Un hobby productivo Tratar de ser Tan organizado Pero también O sea De nuevo Hay que Hay que aprender Uno a conocer Su personalidad Porque también puede ser Un hobby Digamos Negativo O que te quite Energía Que te quite Tiempo Total Entonces Es bueno Aprender a conocer Si uno mismo Y yo creo Que en este tipo De cosas Principalmente En el de las inversiones Yo creo Que uno aprende Uno Tiene que ser Muy transparente También con uno mismo Demás Uno aprende Todos los días Es impresionante No es que Es impresionante O sea Como si uno quiere Como te digo Usted le puede dar El nivel que quiera Usted puede darle El nivel que quiera De profundidad Usted se puede quedar Ahí en lo más básico Y sirve Funciona Y si usted De las personas Que usted se obsesiona Con temas Y que les gusta También le sirve a usted Porque usted puede Profundizar En lo que le dé la gana Total Como que Le abre Le abre un mundo Lo que veníamos hablando Abre como Un tema muy Nuevo Si Un tema muy diferente ¿Cierto? Pues Por poner un ejemplo Pues Nosotros pasamos Muy bueno Viendo todo el desenlace De este tema De GameStop Todo Claro Y uno Usted cree que en la calle Antes de entrar a eso Usted hubiera entendido Que era lo que estaba pasando Uno Con el poquito Con eliento que no tiene Ya sabía Que era más o menos Lo que estaba sucediendo Y Pues Al margen Porque Pues Claramente yo no entré En ese tema No entramos Pero al margen Vimos lo que estaba sucediendo Y Y fue realmente Pues muy emocionante Uno se emociona Total Es Es un nuevo mundo Es empezar a ver el mundo De una forma Diferente Y lo que mencionábamos Estar al tanto De muchos eventos Lo de GameStop Cuando pasó Covid El tema ahora De la inflación Las tensiones Entre Rusia Y Ucrania Ucrania Todo el tema Todo el tema Del Bitcoin Es como que Que esta pasa Y como que lo fuerza a uno Yo por ejemplo No sabía Lo de China Entonces te fuerza a uno Como a ir a investigar Y a entender Y leer la versión De acá Algo muy interesante Con lo de Ucrania Es como ver Lo que dice Y lo que Putin Le transmite Digamos Al pueblo ruso Y lo que Digamos Estados Unidos Y Biden El mensaje Y entonces uno Como a tratar de Ok Es la versión de este Es la versión de este otro Entonces como tratar De Esto tiene sentido para mí Pero esto también Tiene sentido Entonces como tratar De pronto De quitarse Algo tan difícil Que es ese tema En los vallas Si exactamente Y además porque O sea Yo hablo Desde el total desconocimiento De la economía Y de muchos aspectos Pero Yo veo que Como que el mercado Es como un animal Es un animal Que reacciona Cierto Y entonces Una Fue una buena forma Para medir la temperatura Lo que está pasando En el mundo Es el mercado Total Es un termómetro Es un termómetro Entonces Rusia dice No yo no lo voy a invadir Yo estoy aquí Es haciendo Un entrenamiento Cierto Y en la otra parte Dice No no Esto es un riesgo De guerra Cierto Y uno no sabe A quién creerle Pero el mercado Es un Es un termómetro Por decirlo de alguna forma Muy bueno Para saber Qué es lo que Puede estar pasando Y qué es lo que está en juego Cierto Bacano Es muy bacano Sin O sea Vuelvo ya Claro No soy economista Mi conocimiento Es muy básico Pues O sea Pero de todas maneras Uno sí lo puede ver No Pero Juanfer Y yo creo que Y con el respeto De pronto De los economistas Que nos puedan estar viendo Yo creo que es que También tener Estar tan O pasar tanto tiempo Cerca al mercado Yo creo que también Te da Te va dando Esa experiencia De Digamos O que te transmite Esa Esa información Te da esa información En tiempo real De De qué está pasando Con estos eventos Entonces No hay que ser Tampoco un experto Para saber Que si el mercado Digamos Está cayendo Considerablemente Si puedes considerar Como un Como que digamos Está reaccionando De forma negativa Ante Cierto evento Como es algo Es algo pesimista Entonces También te da Esa Como esa información Así que digamos No y Es instantáneo Porque es que El mercado Reacciona Antes Incluso De que los medios Algan a decir Correcto Entonces uno se entera Algo está pasando Uno se entera De una De lo que está pasando Uno no sabe Qué pasó Pero algo pasó Sí, sí, sí Mucha que nos ha pasado Tantas veces Que es que se disparan Trades o algo Y como que ¿Qué pasó? Y es un chiste Es un chiste que utilizamos Pero si acabó el mundo ¿Qué? Y ¿Qué pasó? Las noticias No han salido No se han publicado Noticias Y luego en Twitter A los 10, 15 minutos Ah, que Biden Entonces ya Ah, bueno Pero el mercado Reaccionó antes En tiempo real Nos dio Esa señal O sea O sea, si eso O sea, tembló En el otro lado Del mundo Uno se entera Primero por el mercado Que Es impresionante Entonces Pues muy bacán ¿No? Eso Pues yo pienso Que 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 es un mundo Como te digo Es un mundo O sea Se tiene el riesgo De perderse En ese mundo O sea Es impresionante Es muy grande Y tiene muchas posibilidades Entonces Creo que uno Antes y después Va a ser una persona Muy diferente Y eso es lo bacán Pues Brutal Brutal Y por último ¿Qué consejo Le darías A las personas Que tal vez Estén interesadas En hacerse Miembros de los gigantes O que estén interesados En aprender más Sobre finanzas Inversiones Opciones Yo creo que El consejo Es como el resumen De lo que venimos hablando O sea Si usted quiere aprender Es una opción Buenísima O sea Aprender algo Que usted no No conoce Y No tiene O sea Usted no tiene que tener Mucho conocimiento Técnico Pues realmente Es fácil De aprender Sobre todo Pues por la ayuda Que le brindan a uno Y Y eso te va a dar Unas herramientas Muy importantes Para tu vida O sea No solamente Como para el tema De los gigantes Y las estrategias No Yo pienso que De ahora en adelante El mundo Que Realmente Está cambiando Esto va a ser Como un Una Un skill Necesario Para Para la vida De la gente De ahora en adelante O sea Va a ser Por decirlo de alguna forma Es como Como Lo que era el mundo Antes del internet Y con el internet ¿Cierto? Que cambió mucho ¿Cierto? Con la democratización De todo esto Que usted ya puede acceder Directamente al mercado Pues yo pienso Que las personas Deberían estar Estar ahí Y aprender a estar ahí Directamente Una cosa que usted Tiene que aprender Tan necesario Como saber Otros idiomas Otros idiomas Por ejemplo Total Total Porque es que si vos No O sea Vos si podés Digamos Invertir Por fuera del mercado Y es totalmente Válido Pero A mí algo Que me parece Fascinante Del mercado Es que te da Acceso A todo Desde Desde un dólar O menos Hasta las cantidades Que puedas Desplegar ¿Cierto? Mientras que digamos En unas inversiones También fuera del mercado Digamos propiedad raíz Digamos que los montos Son muy altos Vos no puedes invertir Pues un dolarito Para empezar A comprar una propiedad ¿Cierto? Entonces Esa democratización La que vos decís Darle acceso A todos los jugadores Yo creo que Es fundamental Y no estamos Implicando Que uno tenga Que meter Todo su capital De inversión En el mercado ¿No? Pero sí Considero yo Que hay que tener Cierta exposición Entender Conocerse A uno mismo Educarse Y basado en eso Empezar a tomar Control Y sus propias Decisiones Sí Pero sabes Que lo que me parece Más interesante De todo este tema Pues además De que Es una manifestación De la democratización Y es que También Es una forma Que elimina Mucho La fricción O sea La fricción Para vos Invertir Porque invertir De otras formas Tiene muchos obstáculos Muchas barreras Que son difíciles O sea Eso lo he hecho Para usted Poder acceder A un Pues a apropiar Raíz Tiene que tener Bueno Pues para poder Sacar su crédito Un crédito O algo Cierto Y toma Su tiempo Toma Su dedicación Bueno Este tipo De inversión Usted tiene Pues menos Barreras Me parece A mí Sobre todo Cuando estás Administrando Tu portafolio O sea Eso es instantáneo Quieres mover Una plata De aquí para allá La mueves Cierto Con la fricción Entonces Eso Pues elimina Un poco La fricción Cierto Para invertir Pues teniendo En cuenta Que pues Para acceder Al mercado También Hay que ser Muy transparentes También hay Unos obstáculos Tienen que superar Pues unos requerimientos Tienen que cumplir En temas Tributarios Todo eso Pero Pero creo Que es un sistema Que elimina Unas barreras Que de pronto Otro tipo De inversiones Tiene Y que Completamente Y que yo creo Que por el hecho De estar Sobre Una plataforma Tecnológica Cada vez Va a ser Menos Va a tener Menos Fricción Incluso Y ya tenemos Otra charla Al respecto Sobre cripto Yo creo Que también O sea Cuando ya Cripto Este más Inmerso O haga más parte Como digamos Ya del mercado Como tal Que ya vemos Como bitcoin Tiene cierta correlación Con el mercado Etcétera Etcétera Yo creo que incluso Estos nuevos movimientos Van a hacer Que se reduzca Más Y más La fricción Y que sea Más y más Fácil Para cualquier Persona Poder acceder A los mercados Es que no tiene Sentido Que Desde mi punto De vista Que Una persona Que tuvo Digamos La suerte De nacer En Somalia Por alguna Cosa No tenga Las mismas Oportunidades Digamos Una persona Que nació En Estados Unidos Me parece Que la tecnología Nos puede ayudar Un poquito Como a Equiparar El campo De juego De pronto Un poquito Como por lo menos Brindar Esas herramientas De que No estar De pronto Tampoco Tan expuesto Como a las Administraciones De un país O lo que sea Sí, claro Democratizar El acceso Al mercado O sea Que todos Pueden entrar Porque es que Antes eran Las instituciones Financieras Las dueñas Del mercado Ya no Usted como Persona Individual Incluso Se le puede Ir a enfrentar A las instituciones Y quebrar Con GameStop O sea Eso me parece Yo creo que A eso no se le ha dado Todavía la dimensión De lo que realmente Significa Pues Porque eso Si es una verdadera Democratización Porque están En igualdad De armas Claro pues Que le metieron La mano Pues Pero Pero mira Eso es democracia Y eso es como Si vamos a jugar Todos con las mismas Reglas Todos estamos En las mismas Reglas Las instituciones Financieras Y las personas Individuales Y eso Es un cambio Que yo creo que Va a transformar El mundo Entonces es bacano Hay que empezar Hay que empezar Sí Sí hay que empezar Y yo Y yo pienso Que sí Que todo es un proceso Lo que vos decís Que le metieron La mano Yo creo que En este momento Para el retail trader Tiene un poquito menos Digamos Las instituciones Tienen más ventaja Pero yo estoy También convencido Esa derecha Antes era mucho más grande Yo estoy convencido Que entre más tecnología Etcétera Etcétera Más transparencia Digamos que Que si se Si se democratice Y se reduzca Es que Hay que tener en cuenta Que antes El tema Del mercado Estaba reservado A unos pequeños Sabios Por allá En Wall Street Que eran los que Supuestamente Podían asesorar Podían manejar Los dineros Del público Y todo eso Entonces Y que las personas Del común Y corriente No eran Buenas inversoras Que no eran capaces De manejar Sus propios Portafolios Esos tienen que transformarse Es que Realmente no podemos Concentrar eso Así Cada quien Tiene que ser consciente De su propio De su propio destino Y eso es lo bacano Lo que estamos tratando De hacer Intentando Intentando Aprendiendo Aprendiendo Tomando el control Y no analizando Todos los riesgos Y digamos Que algo Para mí Que es fundamental Es el tema De la comunidad Ya lo hemos mencionado Estar todos Juntos Por lo menos Como también De cierta forma Y no que sea Como un echo Chamber O un confirmation bias Sino que también Evaluamos otros puntos De vista Como de pronto Algo que a uno Se le pasó Y de pronto Considerarlo O discutirlo Entonces Ese tema De la comunidad Y de los gigantes Es también fundamental Sí De acuerdo Totalmente Listo Juanfer Yo creo que Vamos llegando Al final de la charla De nuevo Mil Y mil gracias Por tu tiempo Por estar acá Por compartir Todas estas Experiencias Y tus puntos de vista No 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 Para nada Antes Gracias por invitarme Y Y este espacio La verdad Estuvo muy 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 bacano Muy bueno Por haber No